La fiesta ya comenzó, el mundo y vamos a gozar A la gente del Chocó, Banco Díaz le va a cantar A la gente del Chocó, Banco Díaz le va a cantar ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? Vengo de Valledupar a cantarle con amor Con mi gente del Chocó, el mundo y vamos a gozar ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? Yo les traje mi acordeón pa' cantar con las chirimías A la gente del Chocó, se los dice Marcos Díaz ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? ¡Amanece! Raquel Sierra Casiani, estamos en Victoria ¡Claro María Lavaja te quiere! Mi senador, Lidio García, el del pueblo Carlos García Díaz, el hombre que pone la cintodía en Beijing La fiesta ya comenzó, el mundo ya se formó En la calle de Quito, la rumba ya se prendió Usted pa' de va muchacha, usted pa' de va señora Pa' dónde va el abuelito, pa' dónde va doña Lola Pa' el mundo, pa' el mundo, pa' el mundo, pa' el mundo Hija, no vayas pa' el mundo, le dijo mamá Sofía Hija, no vayas pa' el mundo, le dijo mamá Sofía Y se fue la puñetera y mamá enojada le decía Y se fue la puñetera y mamá enojada le decía Y usted pa' de va gran pita, y usted pa' de va gran pena Y usted pa' de va gran pota, y usted pa' de va gran pata Y usted pa' de va gran pu, pu, pu La puñetera pa' dónde va Pa' el mundo, pa' el mundo, pa' el mundo A ti rajada pa' dónde va Pa' el mundo, pa' el mundo Ay, gracia y vergüenza pa' dónde va Pa' el mundo, pa' el mundo Oye, pa' ti rajada pa' dónde va Pa' el mundo, pa' el mundo, pa' el mundo Palbante, 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 palbante la más, palbante, palbante. Y hermanito May Mosquera, póngale sabor malito. Osvali y Sabia Alejandro Ortiz, los sabores del hombre feliz. Vámonos pa' la Alborada, vámonos pa'l Rebulú Y no olviden los mechones porque esta noche se va la luz Y usted pa' le va Manolo, le dijo la vieja Olaya Palbunde mamá, palbunde, a buscar una chica con que atarrayan Palbunde, 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 palbunde ¡Oye, negra! ¡Vamos pa'l mundo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Esto está sabroso! ¡Uy! ¡Compadrito! ¡Álvaro Cano! ¡Nos vemos en el Urabá! ¡A quitarse la camisa! ¡Agua! ¡Agua! ¡Toma dice! ¡Yo es! ¡Yo es! ¡Y esa que requiera es! ¡Yo es! ¡Yo es! ¡Y esa que requiera es! Palmute, palmute, palmute Ay, 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 qué te gusta, chonca duro